¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Soy Jems, aquí en otro gameplay y hoy vamos a jugar Minecraft. Pues he hecho un cuadro de Lucky Blocks, me he descargado ese mod y pues vamos a tratar de romper todo esto, vean. Lo vamos a partir en tres, a ver, hasta acá va a ser la primera parte, acá la segunda, o la tercera, igual, del mismo modo que sea. Obviamente en este lado, así que vamos a empezar a partir de esta parte, a ver cómo nos va, dale. Pues empezamos con el primer Lucky Blocks, ay, perdón, estoy en modo creativo. A ver, este, game, game mode, cero, sale, ahora sí empezamos, ya se nos fue un bloque, pero no importa, empezamos, ¿qué nos va a salir? Ah, genial, cortar al end, pues está toda la basura, yo creo que la vamos a dejar, vamos a quemar, y la vamos a quemar. Vamos acá, fuera, bien, ya no pasaste, fuera, adiós. Vamos, seguro. Corregos, corregos, ahorita yo quiero barbacoar. Bien, listo, ¿alguien quiere morir más? ¿Alguien más quiere morir? ¿Alguien más? Bien, pues, seguiremos con el otro bloque. Oh, un cerdo de la suerte, a ver qué nos da. Mare, 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 mare. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Yo creo que voy a estar consiguiendo este cerdo. Lo he visto, oh, nada más me va a hacer por tu experiencia. Lo he visto en, ¿cómo se llama? En peluche y me ha gustado. Digo, ah, ese cerdo está bien chido. Bueno, pues nada, vamos a comer algo. Fuera, fuera aquí, fuera acá, fuera. Métanse al arca del cuadro. Bueno, seguimos. ¿Qué es eso? Están destruyendo todos los liquid blocks. Genial. Genial, genial. Ven, ven, ven. Oh, se cayó. Voy a aparecer antes de que me den la madre. Antes de que le den la madre a todo mi cuadro. Porque si no, va a valer la madre. Tengo que volverlo a destruir y eso no me va a gustar. Ay, maldito. Ay, es mío. Ataca. Mare, mare, maldito. No, ya le estoy dando la madre a todo mi cuadro. ¿Saben qué es lo que voy a hacer? Voy. Ah. Mmm. ¿A tripearlo como... Faithful? No. No sé cómo se escribe. Bueno, vamos a matarlo. Pero... Ah, sí. Ni modo. Tengo que matarlo porque... Si no, nos va a destruir todo esto. Vale. Maldito sea. No se me había ocurrido eso. ¿Dónde está? Ahí está. Y... Maldito sea. Vean cómo le dio en la madre. Ahí. Ah. Voy a tener que armarlo de nuevo. No, no. Hello. ¿Cómo nos ha salido... Esto? Yo creo que... Voy a hacer... Una salida. Por si se me aparece... Una cosa así y demás. Lo voy a quemar, pero no me importa. Eh... Sigamos con el siguiente. Por lo menos algo bueno. Yo creo que... Necesito una... Ah... Necesito madera para... Guardar esas cosas que... Se salven. A ver... Diamantes, diamantes. Sí, muchos diamantes. No, fuera. 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 Esmeralda. Eso es bueno. Espero que no se vaya. Y... ¡Corre! ¿Qué nos han dado? Un pedazo de... Carne... De... Zombie. Un checkpoint. Ahora es un foro. Bien. Jejeje. Cuando sigamos... ¡Oh! ¡Corre! 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 No nos ha pasado nada. A ver... El siguiente. Fue un Creeper asesino. Nos ha estado dando en la madre. ¡Corre! 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 ¡Glug! 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 ¡Genial! ¿Cuántas muertes hemos tendido? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Tres muertes! Bueno, aquí están todas mis cosas de nuevo. ¿Saben qué? Yo voy a hacer nada más la mitad de acá. A ver... Y... ¿Qué es eso? ¿Una... Oz? ¿O qué es? Con licencia, tengo que decir... ¡Nah! ¡Sigue! ¡Que sigue! ¿Qué es? ¿Baja? Él no. ¡Que sigue! ¡Oh! ¡Por fin! ¡Armadura! ¡Armadura! Eso es lo que necesitaba. Bien, la que sigue. ¡Uy! Tengo miedo que me salga de nuevo un pastel, un pastel. Para que lo pongo acá. Y ya empezamos a comer. Pero como no tenemos hambre, pues... No, no las podemos comer. ¡Eh! Necesitaba esto. ¡Ay! Pero... Necesito abrirla de arriba. ¡Uy! Tenía una espada. Voy a quitar esta caja. La necesito. ¡Gracias! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Abre la cajita. Le damos el pan. Le damos todo esto. Entonces, además, lo vamos a poner... ¡Adentro! Ahora ahí está. ¡Venga! Eh... Ahora necesitamos una mesa de... Mesa de craft. Vamos a meter todo esto. Eh... excepto la comida. Eh... Comida. Comida. No, carne o podridad. No. Me va a hacer daño. Genial. Bueno, pues... Vamos un poquito más... Este... Terminado este cuadrito. ¡Corre! 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 ¡Ay! Me salvé. Genial. Por otro. Eh... Ya tengo armadura. Me faltan unas poquitas. Creo que voy a dejar esto. Aquí, aquí, aquí. Esto lo necesito. Sale. Venga, vámonos. Venga, aquí este cofre. Me va a dar suerte. ¿Qué espero que me ha dado? ¡Una esponja! Vamos a poner la esponja. ¿Qué sigue? No, es... ya, ya, ya. Ya tengo eso. A ver, la basura la vamos a echar por acá. Uno... Dos... Tres. Uno... Dos... Tres... Y las botas. Creo que esto también... Vamos a echar a la basura. Y... Vienen los demás... Lucky Blocks. Demonios. Carteles. No quiero carteles. Genial. Eh, vamos a tirarlos. Afuera. Afuera. Genial. Sigamos. No. Genial. Genial. No tengo con qué cuidarme. He muerto. He muerto. He muerto. Eh... Al parecer vamos a cuatro. Cuatro muertes. Eh... No puedo hacer nada. Es... Una... Oveja dios. Venga, venga, venga. Vamos de nuevo. La G de Geoms. Por supuesto. Vamos al siguiente. Más... Eso para... Portar de... ¿Qué? ¿Destruyó a los que habían aquí? No importa. Hay que seguir. Armadura. Oh, mis cosas. Genial. A ver, vamos a ver qué... Qué... Es lo que... No... Necesitamos. Este... Este... Ay, ay, ay. Se me fue toda la madruga. Esto... Me faltan mis zapatitos. Y tiramos esto. Genial. Bien. Bonito. Y... Fuga. Vamos. Otro. El mismo. Genial. ¿Y ahora cómo voy a pasar? Bueno. Quitamos esto. ¿Qué es? Bueno, no sé. Lo que sigue. Y lo vamos a apagar. Estos son... Este. ¿Saben qué? Estos los voy a utilizar como protección. Uno acá. Uno acá. Y... Otro acá. Para morir ese. Oh, gallinas de la suerte. Vengan, gallinas. Vengan. Vengan acá. Yo soy su amo. Vengan acá. Vengan. Híjas de puta. Tú eres la consentida. No te puedes poner nombre. No te puedes poner nombre. Te puedes poner... Pato. Pato. Muere, Pato. Muere. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Yo quiero un pollito. Pato. Oh, qué bonito. Se vaña. Mira cómo se va ya. Uh. Jajajaja. El otro se suicidó. Hijo. Vale, verga la vida. Y eso lo vamos a hacer en pollito asado. Cállate, 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 cállate. No. No se cayó. Bueno, sigamos con el... Eh... Cubo. O sea. Saben yo... Yo creo que... Solo voy a ir por partes. Eso se está tardando demasiado. Eh... Vamos a hacer primero esa parte. Toda esta parte. Es más, la voy a marcar. Así. Antes... De esta cosa... Es todo lo que me tengo que acabar. Bueno, el que sigue. Juh. Armadura. Más portales. Para no importar. ¿Qué hubo eso? No hubo nada. ¡Ah! Una caña. De pescar. Bueno, ya. Después vamos a pescar. Vamos a dejar la cañita por acá. Dejamos esto. Dejamos la cañita. Y... Ah. Dejamos esto. Este ya lo tenemos. Esto también. Hay que seguir. Todo esto es basura. Lo voy a tirar. Esto es basura. Esto es basura. Basura. Ah, no. Ya no... Sí. Voy a tirar todo. No, por acá no es. Por acá. Fuera. 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 Espero que eso me sirva. Que no me sirva. ¡No! Sí me servía. Ah, que yo no. No importa. Para protegerme de un yunque como este. Y pues hay que seguir. ¿Qué fue eso? ¡Oh! ¡Un hacha! Y hornos. Voy a poner unos hornitos por acá. Oh no, 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 no. Bueno, ya. Sigamos. Esto se está poniendo un poquito bueno. ¡No! Genial. Tenía posibilidad de salvarme. ¡Mien, mien, 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 mien! ¡Sube, sube! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! Se lo llevó suerte. Bien. Ya estamos abajo. ¿Saben qué? Me estoy demorando más de lo que yo pensaba. Tardarme. Yo dije, ah, va a ser fácil. Muy fácil. Pero veo que no. Voy a poner esto. Dos. Tres. Uno. Dos. Vamos a poner esto de... Para tratar de... Cerrar el... El agujero. ¡Bien! A ver si me gustan. ¿Arañas? ¿Podemos aparecer arañas? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Nos van a matar! Genial. Me acabas de envenenar. No me jodas. Fue una estupidez ponerle a ser... Este, araña. Genial. Vamos a meter rápido las cosas antes de que muramos. Que tenemos más... ¡Ah! ¡Me mataron! ¡Ah! ¡Me mataron! Esto es de... Maravilla. Bueno, hasta aquí voy a dejar el gameplay. Ya nos hemos tardado demasiado. Y... Pues nada. Espero... Terminar este... Hubo en unos cinco capítulos. O algo así. Bueno... Me despido. Nos vemos hasta el siguiente gameplay.